Que onda chavos sean bienvenidos a otro video Como les dije en el video anterior Ahora vamos a atacar a otro jugador Ahorita tenemos la ventaja de los 3 planetas Y pues vamos a atacar Vamos a checar primero la base que ya anduve buscando Y la que se ve un poquito mas Mas aceptable y es un nivel 8 Que es esta Este Hace rato recibí un comentario De una persona En el video anterior Y este como lo puedo decir Yo se que me tardo un poco en los ataques Porque la verdad necesito pensar bien como aventar las tropas Y luego digamos que tengo que sacar yo las tropas Del equipo Porque a veces me ha tocado Y de hecho lo han visto en dos videos que he aventado mis tropas Y todos me las matan por no estar pensando En que ah el droideca O el droideca pesado Y termina matando todas las tropas Así que voy a mejorar los ataques Eso si tenganlo por seguro Los voy a mejorar Pero voy a mejorar Bueno aquí empezamos por aquí Primero Tenemos escudos Que aquí los podemos tumbar Con el ataque de las B-Win Atacaríamos Aquí directamente Tumbamos con los Con un ¿Cómo se llama? Mandaríamos un soldado gamorreano O tal vez pesados Y atacarían Y acá igual Pero primero eliminamos el centro de equipo Para que no salgan las tropas Y ya después Solitos Solitos Vayan atacando Antes de atacar Necesito pensar el ataque Ok Si aventamos Es que aquí si rompemos Nos tronamos Tres tropas Ok ok Creo que ya Ya vi como Entonces empezamos el ataque Primero X-Win Rompemos Después Soltamos al soldado gamorreano Ahora Soltamos a la mayoría De las tropas Aquí vamos a soltar A Chuy Y Aquí vamos a soltar A los pesados Y Aquí Aventamos A los A las B-Win Y Así nos matamos A todos A todos Los que estaban Ahí Ok Aquí Entonces Aquí metemos Soldados Ya no tenemos A un soldado Pesado Que nos defienda Pero tenemos A los soldados Pesados De este lado Atacamos Mandamos Médicos Para que ayuden De acá Y además Ya solamente Sería destruir Con la X-Win Que los pesados Hagan lo suyo Con los escudos Antes de que Maten al Aquí metemos Al otro médico Ok Y aquí metemos A la X-Win Aquí metemos A la B-Win Digo la Y-Win Y creo que Ya solamente Sería meter Acá Igual Acá Otra X-Win Y además Ya se encargan Solitos Los Los pesados Y los Y los Galofri Y ok Yo sé que me tardé O sea Yo sé que Hay que andarlo pensando Para atacar Pero ya vieron O sea Es lo más Lo más aceptable Nos queda un minuto De ataque Al parecer Vamos a Este A ganarla Entonces Vamos a poner un poquito El sonido Para que lo escuchen Más o menos Cómo está la guerra Ahorita Cómo se están asesinando Más o menos suelta uno, siempre envían pesados, manden tanques casi casi hacia enfrente a los soldados pamorreanos para que las torretas ataquen ellos mientras los que rompen escudos se mantienen rompiendo los escudos ¿no? y esto va a ser enlace perfecto si yo me acuerdo les digo el primer video lo tengo cuando la interfaz estaba todavía en un color y en computadora me tocó jugarlo cuando salió casi como el tercer cuarto día vino saliendo me tocó empezar a jugarlo en pc cuando salió en versión pc porque no tenía yo celular así chido chido si lo llegué a ver en la play store pero de hecho no tengo celular chido es este es celular regular pero bueno este le digo yo yo lo este lo vi el juego lo conocí desde desde que en la portada tenía al han a la leia y al vader y soldados de fondo atacándose fue la el primer este storyboard del juego y todo estuvo muy bueno muy muy bueno aquí les faltan como nueve tantos ataques pero vamos a ver si a mí ya me desactivaron algún enlace no 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 me han desactivado enlaces yo siento que son 15 horas yo digo que en las 15 horas ya la ganamos entonces pues ya vieron así ataquen intenten atacar intenten atacar así más juegos de star wars me gustaría tener más juegos de star wars está el de star wars de forza reina pero no sé si sea el celular o sea este o sea el juego se traba mucho se traba demasiado si no lo juegas bajo computadora o bajo un ipad o sea yo tengo un motorlaje moto g2 no moto g3 turbo edition o sea la versión más pro de la versión moto g3 que tiene 2 gb en ram tiene 16 interna y tiene este un procesador qualcomm entonces es qualcomm o octa-core creo entonces este chequen o sea chequen la velocidad o sea corre un poco lento y de hecho ya se calienta un poco cuando grabo me imagino que porque está ocupando más de más de lo que necesita entonces el juego al parecer conforme cada actualización lo van cargando y cargando más de más más y más cosas entonces este eso lo alenta un poco yo lo sé como programador yo soy programador pero también soy muy apasionado de los videojuegos así que desarrollar un videojuego sí claro que sí sí sé como tengo las bases pero el día que no tengo el equipo especializado para poder desarrollar como es una computadora muy muy poderosa la mía tiene un intel no sé si conozcan de procesadores tiene un procesador intel pentium hasta ahorita para ponerlo más chingón así el más actual es un core i7 está el core i3 el core i5 y el core i7 a ver a ver espérenme este viene a dar toda la vueltota hasta acá y defendemos aquí arriba uy no lance mal tocas aquí en medio de la métete al transporte tenemos soldados parados en lugar de que ayuden a la base vamos a ponerle sonido prometo prometo que ya voy a comprarme otros audífonos para poder grabar bien el audio con mi voz no sé si les guste que los comente ya pienso comprarme unos audífonos porque la verdad estar así bajándole subiendo volumen se ve un poco raro a mí lo que me importa es que aprendan sobre estrategias yo sé que tal vez juego un poco mal pero también hay tengo momentos buenos la verdad entonces yo también tengo alguna una que otra estrategia ahorita ya vieron mi estrategia que es soldado pesado con galfri y juggernaut y un un gamorreano y chubaca como héroe para este atacar y el ataque de b win el ataque de b el ataque de x win y el ataque de y win el de y de las naves mandalorianas que las naves mandalorianas le sirven para atacar la infantería y la defensa casi casi es perfecta ojalá ojalá sea perfecta nos queda un minuto vamos a esperar con este tanque de la república han solo otra esos bugs en los cuales el personaje se sigue se queda como que atorado entre las construcciones y ya no puede avanzar eso también es un error que espero que algún día los desarrolladores lo compongan porque eso nos hace perder demasiado demasiado tiempo es ese pequeño detalle pero miren ahorita no 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 si 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 no 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 a la ley 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 no 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 i love you i love you i know te amo lo se 14 segundos 2 estrellas siento que si lo uy 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 tomo muy rapido mi centro de de equipos ok como tambien vieron como les dije recuperamos un poco la ventaja y este tal vez, solo tal vez ganemos dentro de 15 horas osea en 15 horas ya el paquete ya es nuestro si saponza lo se eso es todo lo que tienen no merecen otra cosa esos perros imperiales son unos perros imperiales ah si tambien este creo que ya salio para la version blu ray de la de star wars rogue one veanla nos tiene unas escenas magnificas yo lo fui a ver al cine pero digamos que esos detallitos que ves las naves que ves este como les puedo decir que ves de hecho por no hacerles spoiler salen pilotos de la primera pelicula de star wars con eso me los engancho bueno no se a mi me me dio mucha emoción y este y que mas ah tiene unas que otras curiosidades yo se que tal vez ya hay muchos videos en youtube yo se que ya hay muchos videos de que la explicación de porque se robaron los planos de la estrella de la muerte yo se yo se que hay muchos de esos videos pero no hay nada como que tu lo relaciones con la saga original osea velos ahorita vamos a abrir lo que son unos unos cajones de defensa heroica para ver que tal nos va y ojala y ojala no salgan este soldados de clima frio porque al parecer ya termino el evento yo ya no alcance yo ya no alcance a obtener la mejora pero me faltan dos dos para obtener la mejora entonces ahorita vemos ojala ojala nos venga saliendo aqui tenemos créditos pesados disipadores de calor no puede funcionar vamos a abrir el de carbonita si abrete 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 antes no de hecho en las primeras versiones del star wars como andernote no tenia los cajones de suministros osea tenias que pelear casi por liberar o desbloquear las tropas ahorita ya es juntando pedazos de codigo de datos para poder desbloquearlos cada que avance el tiempo va evolucionando el juego asi que a veces bueno a veces malo ahorita yo se que tal vez no se creo que les gusta un poquito mas que ver los juegos de star wars bueno ver el juego de star wars que los de clash royale entonces voy a intentar traer los dos un poquito mas al canal el clash royale me gusta pero el detalle digamos que son por las batallas que estan internamente el star wars aqui la neta si me gustan las batallas porque es muy estratégica al igual pero en este caso si este tienes que tumbar una base y cuando sacas el 100% te sientes feliz de que sacaste ese 100% nos damos créditos montura reforzada carbonita vamos a abrir el ultimo de carbonita y ahorita abrimos el de duracero ah tambien yo se que hay muchos youtubers que han subido videos de como se dice de pokemon go tambien lo juego y ahorita tengo uno que otros pokemon de la segunda generacion que los voy a evolucionar y igual y grabo un video para el canal yo se que no tengo la misma calidad que otros canales pero a mi lo que me importa es este conocer gente que le gustan los casi los mismos gustos que a mi en cuestión de videojuegos y poder competir con ellos o participar con ellos porque la verdad es muy divertido jugar entre entre varias personas tengo mi cuate que si tambien es un poquito adicto espero estes viendo el video es un poco adicto tambien pero es divertido jugar en equipo ya lo han visto ustedes en las competencias de videojuegos se pone chingon chingon aquí tenemos contrabando por favor clima frio dame uno de clima frio no ok al parecer ya cargaron ya tengo tropas pero no tengo naves es más vamos a hacer un ataque bueno vamos a vengarnos de alguien que me atacó ahora veremos si nos podemos vengar ah no pero me falta construir aquí y ya se trabó creo el juego si creo que ya se trabó pues nada chavos que yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar hoy espero que les haya gustado espero que aprendan un poco más a atacar al nivel en el que yo estoy yo soy nivel 8 pero base nivel 7 o sea no no he mejorado nada entonces este ya jalo pero pues ya yo digo que hasta aquí voy a dejar el video miren de hecho tengo dos ganadas para que vean como la distribución del video del video anterior no del video anterior del video ante ante anterior les puse como editar la base hay mejores ediciones de base pero yo ahorita hice esta voy a mejorar todo y después la vuelvo redistribuir espero subir el video al canal y este que más ya vieron aguante dos defensas una de 36 y otra de 27% gane medallas que es una ventaja otra cuando dejan mucho este juego cuando lo dejan de 2 a no si lo vienen dejando casi una semana y tienen ahorita yo soy rango 6 tengo tantas medallas de hecho no se cuantas me faltan para 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 200 219 para tener rango 7 y las mis medallitas pues las he perdido o sea a veces normalmente no estoy todo el día pegado aquí en el juego o sea a veces estudio estudio en la facultad de ciencias de la computación entonces este esto es como un hobby o sea no me la paso aquí todo el día si un rato no se una hora o no se media hora o 15 minutos nomas checo la base pongo las mejoras ataco y ya así como ahorita pero este espero espero que si siento más apoyo en el canal subiré un poco de más videos un poco más más seguidos y mi computadora la intentaré adaptar para que pueda yo subir los videos así que pues seguimos con lo mismo pues nada chavos nos vemos en el siguiente video con cosas nuevas juegos nuevos y ya saben que la fuerza los acompañe bye chau